Estoy cansado, he tenido, he hecho una entrevista, no he trabajado, he entrevistado a un señor, vale, para el podcast, pues no sé si lo sabes, supongo que sí, pero tengo, yo hago lo de los vídeos estos, luego tengo un podcast en el cual hablo yo y aparte entrevisto a Peña, y bueno, y luego aparte, claro, tengo tres trabajos, ¿no? O sea, una jornada laboral típica, como todo el mundo. Y, claro, estoy un poco cansado porque acabo de hacer una entrevista de estas y, claro, esto es una hora y media hablando con un señor sobre economía y estoy un poco reventado y no sabía muy bien en qué tema escoger y se me ha ocurrido que el tema de la frustración venía muy al caso, pues, como digo, he hecho esta entrevista ahora y hacía tiempo que no hacía entrevistas, hacía como un mes y medio que no hacía ninguna. Porque estaba frustrado, estaba frustrado. Estaba frustrado porque, claro, yo hago entrevistas para el podcast y cuando entrevistas a gente como contenido, tú lo que buscas es, bueno, cada vez tratar de entrevistar a gente más interesante. Porque la gente interesante tiene contenido interesante, tiene cosas interesantes y entonces cuanto más interesante es la persona que tú entrevistas, mejor sale esa entrevista o, bueno, no tiene que salir mejor, pero sí que va a tener mayor acogida. Y, sobre todo, al principio, cuando estás creciendo despacio, conviene o ayuda el traer a alguien que pueda tener buena acogida porque así creces un poco, llegas a más gente y vas poco a poco creciendo. El caso es que yo tenía uno, tenía un entrevistado, bueno, tenía una potencial entrevista muy buena, que posiblemente, a ver, al menos en mi cabeza, iba a abrir puertas, iba a abrir, digamos, la posibilidad de que yo pudiese entrevistar a gente más interesante. Digamos que era como para subir de nivel, era como un jefe de un malo final de un nivel y si conseguía superar eso podría acceder a otro tipo de personas. El caso es que tenía la entrevista preparada, la tuve ahí agendada durante un mes y como a 15 minutos de la entrevista la canceló y la escribí para ver si la podíamos reagendar hace tres semanas y jamás respondió. O sea que creo que no quería hacerlo. Creo que no quería hacerlo. Y la mierda es que decidió que no quería hacerlo como 15 minutos antes de la entrevista, lo cual me hizo pensar que algo raro había. Podía ser simplemente que no se había dado cuenta, pero claramente cuando se dio cuenta decidió que eso no era algo que quería hacer ni de coña. Lo cual, a ver, yo ahí estoy leyendo mentes, no sé por qué canceló, pero claro, me pongo en lo peor como ser humano que soy. Y me frustré. Me frustré, dije, joder, qué mierda. Digo, pues, digo, iba a esto muy bien, iba a abrir puertas. Era un malo final. Y habrá visto que mi podcast es así un poco flojillo todavía y por eso no se ha apuntado. Digo, qué putada. Y me frustré, me frustré y entonces dije, ah, pasó de entrevistar a más gente. Entonces seguí haciendo el podcast, pero no entrevisté a más gente durante un mes y pico. Porque, como digo, pues estaba frustrado y francamente no sé qué curó la frustración. Es verdad que este vídeo trata un poco de la frustración, pero no tengo una solución. Creo que, bueno, fue un poco el tiempo simplemente. Pasó el mes y algo y digamos que fui capaz de volver a valorar la situación. Cuando este señor me canceló, me dio pereza entrevistar a nadie. Pero pasado el tiempo dije, qué más da, ¿no? En plan, sigue otra vez como antes. Entrevistas a la gente que puedas y vas ahí poco a poco y sigues a tu rollo. Y sigue haciéndolo, ¿no? En plan, no pasa nada. Sigue haciéndolo y ya está. Y empecé, como digo, he hecho esta entrevista. Luego me voy a disfrutar porque la verdad es que lo de entrevistar gente está guay. Y añade más habilidades, digamos, a las que pueda tener. Porque lo de entrevistar es una ciencia. Hacer preguntas buenas es difícil. Es difícil. Te das cuenta. Te das cuenta, según las vas haciendo malas, te das cuenta de que las preguntas podrían haber sido mejores. O sea que este está bien. Y si pudiese decir algo interesante al tema, al respecto de la frustración, diría simplemente que... A ver, estar frustrado no ayuda. No ayuda. Entonces, lo único que puedes hacer es darte cuenta de que efectivamente estás frustrado. Cuando te das cuenta de que lo estás, es más fácil dejar de estarlo. Porque te das cuenta de que al final no es que no quieres hacerlo, no es que te dé miedo de hacerlo, es simplemente que estás frustrado. Porque tenías un plan, no has salido y te has quedado un poco choz y ya está. Y darte cuenta de eso creo que ayuda a irlos superando. Y luego una vez que estás ahí superándolo, pues te pones otra vez a ello y descubres que efectivamente está bien. Y no pasa nada si no encuentras un malo final, no pasa nada si los planes no salen como querías. Entonces, lo importante es seguir ahí porque las cosas pasan de una forma u otra. Así que nada, todo esto tengo que decir sobre la frustración.